bajo la primera enmienda. Eso fue lo que argumentaron un grupo muy importante de asambleístas, de congresistas y senadores, tanto republicanos como demócratas, para solicitarle al presidente que en aras de cumplir la primera enmienda se le diera la libertad a Assange. En eso estamos, esperando a ver qué responde el presidente. Ya es demasiado. Yo creo que el alma les llega ya al cuello con todo lo que está pasando en Ucrania. Ellos mismos se están cavando su propia tumba. Es lo único que tengo que decir. Muchísimas gracias, compañera Mayta. Usted tiene una importancia muy grande para este programa y ha enriquecido mucho después que pasó a compartir con nosotros con sus opiniones y su colaboración acerca de distintos temas. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por hablar de mi niña. Es una niña estudiosa y a mí me gusta mucho y ha colaborado con nuestra lucha. Muchas gracias. Es un placer. Gracias a vos, Ivia Pino, por esas flores. Bueno, ahora a quien le gustaría hablar acerca de los temas que estamos tratando el día de hoy, tenemos al compañero Luis, tenemos a Patricia Carvajal, con mucha alegría. Sea muy bienvenida, compañera. Usted ha colaborado mucho. Tenemos a Chaneo de Haití y tenemos también a Gloria Salinas Valdés. Yo no sé de qué país es, pero usted se presenta y tenemos a Iván. Pero Iván de Brasil, sindicalista. Compañero Luis, pidió la palabra. Yo solamente quiero estar claro de los temas que estamos tratando, porque hubo un error al principio y no quedó claro. ¿Qué es el tema que estamos tratando? Por favor. Yo tuve, acerca de eso, tuve un pequeño problema, porque como digo, estoy en un sitio. Aquí tengo yo, aquí tengo yo, mira. Perfecto, entonces va a colaborar con nosotros. Y tuve dificultad en el inicio con el problema de internet, pero el compañero Luis Ortega tiene y puede perfectamente decir para nosotros. Muchas gracias, compañero Ortega. Es así, la colaboración, la solidaridad, contribuye con este esfuerzo que estamos haciendo para elevar el programa Información al Disnudo. Comando María Luisa Nunes, profesora. Y este programa tiene ya varios años en el aire, contribuindo, desnudando la noticia, fortaleciendo la lucha en América Latina y el Caribe. Compañero Luis Ortega, de Venezuela. Ok, fíjense. Nosotros teníamos el tema para esta semana dedicado a Manolo Tavares, un líder inmortal de República Dominicana, que María Núñez, nuestra coordinadora y comandante en jefe, pues iba a desarrollar. Pero ya sabemos que tuvo problemas. Nosotros estamos en vivo para Yungo Live, Facebook Live, para varias emisoras en Estados Unidos, Información al Desnudo, pues es el programa descolonizador, como decimos nosotros. Está también la oportunidad de cada uno de ustedes de hablar acerca de cuáles acontecimientos. ¿Creen ustedes que marcaron historia en este año 2023? Aparte de que ya hemos conversado acerca de la libertad de Al-Esaac, pues también podemos escuchar de ustedes, pues la actualización en cuanto a los conflictos de Palestina, que piensan acerca de Ucrania y Rusia, y complementar con los trabajos que nosotros hacemos de investigación a través de personas como Mayita, ¿verdad? La señora Xiomara, que colabora junto con todos ustedes, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros sacamos el tema el miércoles, bueno, ya comenzamos nosotros a investigar, hacemos unas revisiones de algunos conceptos, algunas partes históricas, siempre utilizando el sistema dialéctico para venir aquí y conversar sobre eso. Entonces, dejámoslo de Tabárez, ¿verdad? Para ver si María puede entrar, y nos vamos a la opinión de ustedes acerca de qué acontecimiento en el 2023 ustedes creen que fueron importantes, que van a marcar hitos en la historia. Señor Luis, adelante. Bueno, quitemos los del señor, compañero. Camarada Luis, pues, Camarada Luis. Tocayo, Tocayo, Tocayo. Ya le voy a mandar algunas fotitos de cuando tuve el honor de participar en la toma de la embajada acá en Washington, D.C. Fui uno de los 11 compañeros que nos tomamos de esa embajada y de todos modos una lucha muy fuerte. De manera que somos compañeros y camaradas. Qué bueno, qué bueno. Me alegra de la noticia. Bueno, compañero, muchas gracias por la información. Bueno, de cualquier manera, dentro de un foro abierto, pues, yo creo, quisiera topar el tema en el que hemos estado inmersos mayormente este año. Patricia, que está también en el evento, y hoy muchos compañeros de Latinoamérica, en los que han estado también venezolanos, chilenos, colombianos, de todas partes, salvadoreños, etcétera. Y es el caso que más nos ha ocupado es la lucha del pueblo peruano en contra del golpe de Estado, ya buscando la reintegración del presidente Castillo a sus funciones. Lo que ha sido más destacado es que ha habido una especie de doble acción, una acción que se ha concentrado en la parte jurídica. Desde luego, quiero aclarar, no soy la persona más representativa para hablar del tema, pero como Estado en la acción, Patricia me ha dado esa atribución de poder hablar en nombre de la organización que hemos consolidado acá en Washington, que es Emilias de Libertad. En esa función hemos estado participando, pero religiosamente, todos los viernes, frente a la embajada, haciéndole saber al gobierno, a la dictadura, que estamos en pie de lucha y que no nos vamos a rendir. En esta lucha, aunque soy ecuatoriano, prácticamente he sido un peruano más, porque la lucha no es de nacionalidades, es la lucha de los pueblos, como ya lo decía usted, compañero Luis Ortega, es una lucha en donde está involucrada la necesidad de los pueblos, la necesidad de liberarnos definitivamente de un régimen imperialista que nos viene acosando. Entonces, creo que la parte jurídica, por lo menos puedo más o menos resumir, en que ha sido bastante exitosa, porque ha logrado poner en escena, tanto en los organismos internacionales, que desgraciadamente no los creemos, pero que como la contundencia de los argumentos jurídicos fueron irrefutables, entonces no han tenido otra alternativa, por ejemplo, en la OEA, en la Comisión de Derechos Humanos, que reconocer que hubo violaciones a los derechos humanos, y que hubo una agresión gravísima a todos los principios constitucionales. Igual en la ONU, se reconoció y se sigue reconociendo de que hay una, de que el carácter del golpe de Estado está bastante claro. Entonces, eso ha permitido que la población, que el pueblo peruano, en todas partes del mundo, eso sí tengo que decirlo, ha habido lucha en España, en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos, es decir, en varios países del mundo, se ha organizado la comunidad peruana y apoyada por varios compañeros de otros países. Y entonces, la otra parte de la lucha es la parte activa, en donde hemos estado presentes permanentemente en las calles, en las calles, no dejando pasar un solo motivo para que ellos, que el gobierno, que la dictadura pretenda silenciar esta lucha. Entonces, en toda acción que ha estado la dictadora, ya sea en España, en Estados Unidos, en otros países, ha sido boicoteada por la organización de los peruanos y latinoamericanos. Ese es un hecho que debemos resaltar muchísimo, porque la lucha del pueblo peruano se ha venido convirtiendo en una especie de guía para el mundo, porque no ha habido, en otros casos casi similares, no ha habido una resistencia tan sólida y tan larga. Acaba de cumplirse el 7 de diciembre un año del golpe de Estado y la lucha está intacta. Al contrario, se ha fortalecido. Ahora ya incluso hemos hecho actividad a través de Zoom también para ir aclarándonos un poco más y elevando la conciencia del pueblo, porque a veces se convierten estas luchas en algo medio como una solidaridad personal o una solidaridad más bien espiritual, pero estamos luchando para que se entienda que hay un motivador fundamental de estos conflictos que ya no son solamente en Perú sino en varios países del mundo con el mismo modelo de la utilización de la función judicial para tratar de acabar con los sistemas progresistas. Entonces, eso estamos ahora empeñados en desarrollar esa acción más profunda sin dejar de lado obviamente la lucha de las calles y que la mantenemos. Eso quería dejarle constancias compañeros que es válido que en este maravilloso foro podamos dejar también en alto ese nivel de la lucha del pueblo peruano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias a ti. Es muy enriquecedor tus palabras y tu conocimiento. Por eso nosotros tenemos esta plataforma está a la orden tuya también, a la orden de la organización todos los sábados a siete horas de Nueva York, ocho horas Venezuela, cada uno tiene su horario. Adelante Patricia, Patricia o Gloria Salinas, ¿qué opinas acerca de los acontecimientos del 2023 en toda Latinoamérica? ¿Cuáles son para ti lo más relevante en cuanto a las fortalezas que hemos tenido, la izquierda en Latinoamérica, las debilidades que hemos tenido? Adelante. Que el buen vivir esté con ustedes en estos tiempos. Amén. Yo soy del Perú, soy del sur del Perú, de la región Apurímac, una de las regiones más golpeadas junto con Puno, Ayacucho, estamos cumpliendo un año de resistencia y lucha, pero lo más importante es saludar a nuestros hermanos de Semillas de Libertad. Ellos nos han dado el apoyo, la fuerza, la energía para seguir adelante y lo estamos haciendo. Nosotros también aquí, tienes aquí un apoyo, aquí en el programa Información al Desnudo, con María Núñez, con Viapino, con nosotros. Adelante. Nos sentimos fuertes por ese cariño, a nivel internacional se ha logrado una visibilización y que ustedes no dejen pasar a la tirana sin enrostrarle la masacre que ha realizado contra nuestra gente, contra nuestro pueblo, de gente desarmada y tenemos que decirle a todos ustedes que no es la primera vez que el Estado nació un colonial porque así es, ametralla a nuestros pueblos. Se ha cumplido 100 años que en Puno, Huanchos, Lima, y lo pueden buscar en el internet, ellos ametralló, mataron a todita la población, entre mujeres, niños, todo un pueblo masacrado por las metrallas del ejército. Igual en estos tiempos también ellos han sacado al ejército en contra del pueblo. Nunca nos han respetado. Ellos aplican políticas de exterminio contra mi pueblo porque mi pueblo está asentado en grandes territorios con minerales ingentes que ellos se llevan y viven de privilegios. Entonces no les importa asesinarnos. Ellos han dicho que están en guerra contra nosotros y que van a desaparecernos de eso. Por eso precisamente ese Estado nación que fue formado por los encomenderos, por los hijos de los colonizadores, les pertenece a ellos y ellos no nos reconocieron desde su formación como ciudadanos. Nosotros éramos los no ciudadanos, y recién en el ochenta se ha dado pase a una votación y desde ahí nos han enrostrado que nosotros elegimos a cualquiera. En esta etapa hemos elegido a uno que es igual a nosotros contra el que se ha aplicado el peor racismo que es una de las bases del coloniaje y nuestros padres nuestros ancestros los incas desde Juan Santos Atahualpa Tupac Amaru Tupac Hatari lucharon no sólo contra el sistema colonial contra el sistema de dominación en su forma colonial sino lucharon contra su núcleo ético mítico ideológico que fue el cristianismo fue Juan Santos Atahualpa el único que denunció a la iglesia católica por ser socia y bendecir el genocidio y el holocausto en Indoamérica y en Norteamérica por supuesto entonces son cosas que tienen que ver con la descolonización en nuestros tiempos y Pedro Castillo en estos tiempos se le ha negado la condición de ser gobernante por provenir de donde viene provenir de nuestras raíces provenir de aunque él mismo no haya tomado conciencia de eso y nosotros seguimos luchando seguimos en las calles seguimos resistiendo el 15 se cumplió en la región Ayacucho ahora el 9 de enero se cumple en Juliaca estamos viajando allá vamos a llevar ayuda legal y también ayuda de de diferentes formas porque tenemos que estar con ellos ir a visitar a nuestros héroes que cayeron en esta lucha entonces esa es nuestra lucha y es una lucha como ustedes dicen no solo nuestra es una lucha civilizatoria nosotros tenemos la alternativa de la liberación humana porque nosotros no luchamos por una revolución por cambiar o tomar el poder nada más nosotros estamos luchando para que se libere la humanidad Tupac Camaro fue descuartizado porque esa fue su lucha era contra todo un sistema sea imperial sea capitalista sea el que fuera feudal o lo que fuera en esos tiempos pero nosotros entendemos que las luchas de liberación son las que se están dando en Jerusalén contra los porque estamos luchando por liberar nuestros territorios estamos luchando por liberarnos nosotros mismos como seres humanos y estamos luchando por tener la soberanía territorial por tener la soberanía espiritual volver a nuestros ancestros nosotros el 21 de diciembre estamos festejando el que tiene que ver con el padre sol y con el solisticio de verano nosotros tenemos otras prácticas no religiosas sino prácticas espirituales que tenemos que recuperar y por eso en este día yo les agradezco por el espacio por dar esta posibilidad de que nuestras voces nos han acallado en el Perú no hay ningún medio de comunicación que pueda levantar nuestra voz ni siquiera nuestro mensaje pero gracias por escucharnos y gracias por apoyarnos un abrazo desde acá del sur de América muchas gracias y un aplauso vamos a darle un aplauso a la señora Gloria desde aquí de Venezuela y desde todas partes todo un aplauso adelante viapino compañera Gloria gracias compañero su relato ha sido muy fuerte muy importante para nosotros compañera Gloria Salinas Baudez es bueno yo propongo que usted está ahí luchando la compañera Patricia que por varias veces ha participado de este programa denunciado la tragedia el golpe y la violencia contra el pueblo de Perú y también el compañero Luis que habló ahora y otra vez estuvo aquí y habló muy bien del problema usted podría hacer un relato un relato no tan largo y enviar al programa Información al desnudo al grupo al compañero Luis Ortega en Venezuela al compañero Luis Ernesto Guerra para nosotros aquí en Brasil para que en nuestros programas locales en nuestras redes locales y nuestros parlamentarios de cada país algunos que podemos contar con ellos para denunciar lo que pasó y lo que pasa ahora en Perú y además conocer la resistencia como dijo la compañera la compañera que habló ahora la compañera Gloria por favor si usted pudiera hacerse ese relatório ese informe escrito y enviar al programa Información al desnudo y de ahí se lo enviaría para todos los países que participan como por ejemplo República Dominicana también los compañeros de Haití también y donde fuera posible hay que denunciar para que el mundo sepa aquí compañeras y compañeros de Perú no no se dice en la en la televisión burguesa en los rayos burgueses y los periódicos burgueses una sola palabra acerca de lo que pasa en Perú muchísimas gracias y quédese ahí con ustedes la la propuesta el planteamiento para que se haga ese documento y bueno ¿qué más? me gustaría hablar compañera Patricia Carvajal que aún no habló si quiere si quiere hablar si quiere con la palabra por favor Iván también habló Iván ¿de acuerdo? Sí hola hola sí compañero buena noche yo quería solamente hacer una acerración pero yo he oído la la palabra de la familia Gloria y es muy interesante que nosotros podamos mandar un relatório para todos los sindicatos para centrar sindicatos todos los sindicatos que hayan periódicos hay algunas águas para que possamos hacer una denuncia de lo que está sucediendo en el peru lo que ha sucedido con el compañero presidente nos tenemos que denunciar en toda América donde nosotros tenemos espacio tenemos que los periódicos de asociaciones para que todos los trabajadores se quieran sabiendo lo que está sucediendo con compañero Castillo también algunos compañeros de Europa como la Planta Alemania la central sindicato sindicato creo que es muy importante pero nosotros no podemos nos calar con esta agresión y los compañeros tienen que empezar a los trabajadores y como es mismo con mucha dificultad con la represión pero nosotros no podemos parar de manera alguna buena noche a todos feliz navidad para compañeras para compañera Gloria para todos los compañeros del Perú Buenas Noche Buenas Noche Muchas Gracias El compañero Iván es sindicalista aquí de Brasil y es una sugerencia por ejemplo si ustedes tienen un relato un relatório un informe de estos problemas que hay en Perú entonces además propone que enví para los sindicatos para las centrales sindicales por ejemplo en Brasil hay CUT Central Única de los Trabajadores la CTB Central de Trabajadores Comunista en Cuba la CTC Central de los Trabajadores de Cuba y así por adelante y también para algunos periódicos de estos sindicatos y de otros sindicatos en Europa por ejemplo y se conoce si tiene amigos por allá y envía el relato para esos periódicos para que divulguen y haga la denuncia de la situación del pueblo de Perú en relación al golpe y también las torturas las prisiones y las muertes que ocurrieron durante esos meses incluso hace más de años en Perú entonces queda ahí la sugerencia del compañero Iván que es un amigo nuestro luchador del pueblo aquí de Brasil bueno vamos a ver si alguien más quiere hablar de ese problema y después vamos a ver si la compañera Mayta puede hablar un poco de la situación de Palestina y de Ucrania porque la compañera es una estudiosa de de estos conflictos estaba pendiente Patricia Carvajal y Apino dale la oportunidad a Patricia Carvajal si si yo he preguntado si alguien si alguien más quería hablar si si no hablaríamos ya tienes un brazo levantado buenas noches queridos compañeros gracias por tanto amor y solidaridad las luchas nos unen es la lucha del pueblo en el mundo no solamente de nuestra payayala es en en el mundo nosotros somos sabidos de lo que está pasando como mujer como madre como hija nos preocupa mucho y nos indigna mucho del genocidio en palestina en perú por eso decía un principio que no hay nada que celebrar nos han enseñado a repetir a decir mil veces feliz feliz pero en realidad con tantas cosas que está pasando como vamos a ser feliz entonces solamente así ahí me quedo vamos a estar en contacto con el hermano Luis de Ecuador y con la hermana Gloria para profundizar más esto de lo que está pasando en el Perú gracias por todo y contamos con todos ustedes gracias a Info el Desnudo hayaya los pueblos y resistencia y tenemos una gran victoria nuestro compañero hermano Alex abrazos hayaya hayaya que quiere si hayay hayaya hayaya que quiere decir compañera Gloria explíquenos hayaya por favor compañera Gloria si hayaya es un este de victoria de avance de abrazarnos y seguir el camino hayaya hermanos bueno hemos 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 aprendido hayaya es una expresión también del lenguaje aymara también tiene varias varias descendencias en cuanto al lenguaje que es muy rico dentro de latinoamérica y del caribe a mí que me gusta la historia aquí nosotros en 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 venezuela que hay aproximadamente unas 163 etnias diferentes con lenguajes similares tiene más que ver con los taínos con los cariñas cariñas los caribes pero que también fueron fundadores de todas esas islas del caribe en el tiempo desde 1492 en adelante que tuvieron que ser perseguidos pero el lenguaje es muy rico y hayaya para mí es una palabra muy sagrada también porque es un saludo una expresión del corazón del fondo del originario nuestro de nuestra de nuestra descendencia entiendo bueno adelante patricia ya le dio patricia la compañera Amaita puede hablar ahora hoy voy a ser muy cortita cortita porque recordemos hoy es fiesta estamos cubriendo por encimita las cosas pero hoy es fiesta no defraudemos a la compañera María Luisa que hasta música nos puso el puro principio bueno vamos con Palestina los Estados Unidos está conformando una coalición como la coalición que hizo contra Irak para despejar el Mar Rojo porque los los yemeníes le tienen cerrado el paso a todos aquellos barcos que van para Israel o llevan municiones para Israel o llevan suministros para Israel no pasa ningún barco que tenga bandera israelí o que tenga negocios con Israel entonces Estados Unidos está formando una coalición para despejar el área y que y que Europa pueda tener los alimentos y los productos que necesitan no porque necesiten pasar por ahí sino porque es la vía más corta para que les llegue a ellos sin embargo Arabia Saudita y los Emiratos Árabes les dijeron que no que ellos no iban a estar metidos en ninguna agresión de ningún país porque en enero ellos entran a los BRICS y eso significa de que de que si entran en una agresión con ellos agrediendo a otro país ya no podrían estar en los BRICS por otro lado anda rodando la bola de que este Egipto y Egipto y Jordania están cerrándole el paso a todo aquel que llegue a ayudar que intente trasladar productos para gasa medicamentos comida insumos de todo tipo eso es es una gran mentira en estos momentos la 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 fuerza la la fuerza militar la fuerza combatiente de Yemen que son los wuitíes están buscando la manera de trasladarse a Gaza tienen dos caminos uno es por Jordania que Jordania les permita atravesar su territorio y entrar ya en en el lado palestino pero sería enfrentarse con los israelíes y el otro es entrar por Egipto que Egipto les permite pasar para entrar por el sur de Gaza eso es lo que están viendo a ver con por cuál de las dos rutas no que le dieron la espalda a Gaza no les han dado la espalda ellos siguen fijos y lo mismo este Etiopía lo mismo que Egipto perdón lo mismo que los árabes sauditas ellos también entran a los BRICS el lunes y no pueden estar metidos en agresiones a terceras naciones porque eso no está dentro de los objetivos humanísticos que manejan los BRICS entonces están muy amuinados resulta de que en el gobierno de Joe Biden hay alrededor de 12 personas que son judías que están ocupando puestos muy altos dentro del gobierno entre ellos el mismo Blinken que es judío entonces ya hay un malestar dentro de los mismos congresistas por esta situación a pesar de que ellos son muy partícipes de ayudar a Israel en estos momentos tener a Israel manejando su gobierno son dos cosas distintas no le va a ir bien a Israel en cuanto a a Ucrania y yo todavía estoy preguntándome qué se hizo Silensky porque vieron de que no aparece y cuando aparece tiene unas ojeras que le llegan a la mitad de la cara me da mucho pesar él me da mucha lástima que un hombrecito como ese le hayan encomendado tan tremenda tarea de enfrentarse al oso se imaginan cómo se debe de sentir como una cucaracha de ese tamaño y con esas acciones yo creo de que de que van a aprovechar estas estas navidades para intentar hacer alguna cosa sobre todo en 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 israel pero pero eso no se puede cuantificar no se puede decir porque estamos en en fiestas es es una fiesta a nivel mundial las navidades se respetan incluso durante la segunda guerra mundial los nazis y los rusos hicieron un impas un alto al fuego el día veinticuatro de diciembre para celebrar la navidad y ellos tomaron juntos comieron juntos vacilaron se contaron chistes y todo lo demás y terminada la fiesta volvió cada uno a su zanja y siguieron disparando o sea de que es de una gran importancia no creo no creo de que esto vaya a calar en el alma de de los judíos que viven en israel los judíos israelitas eso no calen en en su forma de ver las cosas porque ellos no están de acuerdo con todos los planes sionistas que tienen Netanyahu los dejo hasta aquí compañeros y y sigámoslo sigamos las noticias simplemente muchísimas gracias muchísimas gracias compañera y felicito por su sabiduría y conocimiento acerca de esos dos conflictos que pasa ahora en el mundo y usted ha conseguido estudiar y comprender muy bien lo que pasa y trae ese informe muy bien hecho aquí en el programa información audio nudo y recuerdo a los amigos y amigas del programa información audio disnudo y todos los sábados tenemos ese cuadro conversando con América Latina y el Caribe son informaciones de varios países de varios temas de cuestiones muy bien muy bien hechas y con amigos y amigas que colaboran con el programa información audio nudo y estos amigos son de varios países como por ejemplo Venezuela Brasil República Dominicana Haití Perú Ecuador ya hemos trabajado con compañeros de de Argentina ahora tenemos una una gran colaboradora que es la compañera Mayita de Costa Rica y todo eso hace este programa un programa muy informativo con gran calidad y también con mucha con mucha responsabilidad entonces recuerde que todos los sábados a partir de siete de la noche desde Nueva York que programa información audio comando María Luisa Núñez por los canales de YouTube Facebook y también por el Instagram bueno vamos ahora ya hablamos de Venezuela ya hablamos de Perú ya hablamos de Palestina de Israel de Ucrania de Rusia y vamos ahora como ha proponido la nuestra comandante María Luisa Núñez hablar un poco de este este momento que pasa todos los años la Navidad esa fiesta universal de ese momento que hablamos mucho de luz de solidaridad de humanidad vamos a ver como hablamos un poco que que mensaje cada uno tiene que reflexión cada uno tiene respetando siempre ese ese momento que de una forma o de otra cada uno y cada una participa siempre y hay esa confraternización incluso internacional vamos a ver el compañero Luis que no es Luis de Perú que hace tiempo no habla que que piensa que mensaje que puede decir acerca de la fiesta compañero Luis bueno entiendo que estaba hablando de Luis Chiliquinga yo soy Luis Chiliquinga de Ecuador aunque cuando quedó claro que en este este año he sido un peruano más pero por mi compromiso con la lucha así como en algún momento crucial cuando hubo el conflicto más duro yo fui un venezolano más acá que estuve al frente de la de la trinchera dentro de la donde estaba el fuego cruzado entonces aspiro pues en cualquier momento seguir ampliando esta 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 participación pues les digo por favor que me que me que me disculpen yo interví ingresé hace casi un año acá al al programa pero en mi situación de trabajo me ha impedido entrar precisamente los sábados por la hora que hoy tuve una la 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 oportunidad de de terminar temprano el trabajo y pude entrar y gracias a la que me la compañera Patricia me me comunicó bueno tal vez compañeros en mi punto de vista voy a dar mi punto de vista en este aspecto sobre los los valores de la de la navidad bueno no quiero entrar en tema de carácter de contenido religioso porque eso lo respeto con profundidad a a todos los compañeros cristianos católicos y hasta musulmanes que que tienen una visión propia de lo que fue Jesús pero sí creo que es importantísimo destacar aunque ya lo hizo el compañero Luis Ortega pues el valor de lo que significa el ser cristianos y definitivamente por desgracia los que más se enjuagan la boca de cristianismo son enemigos del cristianismo porque no practican ese ese los principios fundamentales de de la doctrina cristiana como es el amor la paz la solidaridad no la igualdad o sea esos son principios que Cristo los enarboló en su lucha contra el imperialismo como ya lo dijo el compañero Ortega entonces eso nos da una cierta posibilidad de sentirnos alegres y quizá felices de poder compartir con las personas que creen en la doctrina cristiana de esa manera humanitaria sin embargo sabemos también que este mismo tema del cristianismo ha sido manipulado de la manera más descarada por la las clases dominantes desde hace muchos años y entonces quisiera recordar por ejemplo cómo se produjo el dominio de los de la de las culturas de América ¿no? y cómo se impuso el cristianismo como una religión obligada y de una manera tan drástica que se constituyó en un instrumento de dominio y de crueldad ahí lo tenemos por ejemplo creo que todos lo sabemos la la santa inquisición se utilizó para matar gente que estaba en contra del cambio en contra del libre pensamiento en contra de un nuevo mundo entonces esa parte nos lleva en cambio y estos mismos elementos de la clase dominante lo que han hecho es transformar los principios la la doctrina cristiana en un elemento comercial que solo fortalece las los grandes apetitos de hacer fortuna por parte de ellos ellos utilizan en eso y por ahí es que nosotros yo ahí coincido con la compañera patricia cuando decía que felicidad vamos a sentir aunque en el corazón de las personas que nos nos desean felicidad esté eso con con gran sentimiento humano pero sin embargo para quienes hemos empezado a entender esto no de la navidad que ahora es simplemente una fecha comercial no podemos sentir esa felicidad por lo tanto no es un momento de felicidad y mucho más ahora yo hace unos en las horas tempranas comentaba con patricia como eran las navidades en mi época de niño de casi de la misma manera comercial yo sufrí porque era una persona de un hogar pobre y había una familia rica que nos invitaba para entregarnos la navidad pero nos tenían afuera en el patio mientras ellos cenaban y salían con una bolsa de caramelos y a veces venían trayéndonos un pito esa era la situación que después afloró en mí la necesidad de pensar en lo que en lo cruel que es la manipulación de esta de esta fecha que en muchas ocasiones creemos que es de paz de amor que realmente no existe ¿cómo podemos pensar en que hay paz en que hay amor cuando están matando niños cuando están matando no solo en Israel digamos en Palestina han habido muertos niños muertos en Perú hay niños desamparados en todo el mundo y entonces el momento que si por las condiciones tal vez diferentes de un mejor nivel económico podamos llevarnos un pan a la boca nos hace sentir amargo porque hay millones de seres humanos que lo mínimo que les pasa es que no tienen ni siquiera para llevarse un pan en la boca y lo más grave es que en estos momentos más críticos vivimos una masacre terrible en todos los países del mundo donde el imperio ha tocado el suelo entonces compañeros yo les pido por favor me perdonen por la por la forma tan apasionada de hablar de este tema pero yo eso es lo que siento repudio por la manipulación que se ha hecho del tema de la navidad eso es todo compañeros bueno hay que pedir disculpas compañero usted hizo una reflexión magnífica usted no ha hablado mal de este momento usted ha hablado acerca de la manipulación de esa que los miserables hacen de ese momento pero nosotros somos siempre solidarios todos los días cuando luchamos por un mundo mejor para todas las personas muy bien bueno ahora voy a pasar no sé si charneo está por aquí si sería bueno que hablas un poco acuérdate que dentro acuérdate dentro de la agenda dentro de la agenda está una parte de canciones y que le vamos a regalar a nuestros oyentes verdad dice María en el último programa les regalaremos algunas dos canciones pues para que que es el alimento del alma pues nos nutra un poco más acerca de nuestras situaciones por por supuesto esa parte teológica sobre la religión que la religión era el opio de las personas siempre y cuando se manipula así pero la esperanza y la emancipación del pueblo latinoamericano y caribeño y su concepción divina está completamente blindada por los pueblos tanto por los pueblos centrales como por los pueblos nacionalistas pues los que tenemos la identidad de cada uno de nuestros territorios bien definidos con una conciencia crítica avanzando como pueblo como comunidad como comuna pues es lo que satisface a la hora de hablar sobre democracia y sobre un estado-nación que te protege entonces entre mayor cantidad de revolución exista debe haber mayor cantidad de beneficio y de tranquilidad y de y de paz dentro de de la población en donde se esté haciendo la revolución bueno yo les tengo dos canciones viapino dos cancioncitas siquiera le damos antes que finalice el programa vamos a ver mira tenemos dos canciones que le quiero regalar a todos los pueblos latinoamericanos que nos escuchan pero en especial a estas personas que siempre están aquí viapino iván este eh olson como se llama el otro donar este mayita por supuesto maría por supuesto que este gladias ahora guerra este luis verdad iván este patricia verdad con todos ustedes les voy a dedicar unas dos canciones una es de corte revolucionario que siempre es bueno escuchar otra es un vals porque estoy dentro de las cuestiones revolucionarias rápidamente les digo el revolucionario tiene que ser un hombre me decía papá que era médico me decía el revolucionario tiene que ser un hombre omnilateral o-m-n-i 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 compañero vamos a organizar está bien está bien déjame déjame expresar un segundito un ratito solo vamos a organizar de la siguiente forma ponete las pilas ponete las pilas luis antonio escucha escucha esta es una canción ahora hay otra persona hace un mensaje corto y usted canta la otra canción esta es de Ali primera decía decía así usted me perdona don yo no sé filosofar pero lo que sí me sobra me basta para pensar usted me tiene jorobado es de tanto trabajar usted me perdona don yo no sé filosofar trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el sudor de tanto tragar el humo tengo humo en el corazón usted me perdona don y su alta sociedad yo me voy con los muchachos carajo hacer la revolución usted me perdona don yo no sé filosofar yo soy quien levanta el sol yo soy quien acuesta el sol y lo soporto en el lomo para que esté viva mejor usted me perdona don y su alta sociedad yo me voy con los muchachos carajo hacer la revolución usted me perdona don yo no se filosofar esa es una esa es una esa es una aplausos hay otra esta que es más que una canción vamos a oír un mensaje y enseguida usted canta la otra la otra canción dele que no viene en carro y otra persona un mensaje corta porque ya no tenemos más tiempo patricia carvajal gloria iván chasneo un mensaje acerca de necesitamos en el mundo más humanidad gracias ha sido muy corta tiene aún un minuto le doy el paso a la compañera Mayita Mayita a la puchica miren lo que me tiran el churuco a mí qué puedo yo desear qué puedo decirles Dios pedir perdón porque a pesar de 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 todos los esfuerzos que se hacen para para buscar la paz en el mundo no se ha podido por eso pido perdón para todos y que cuenten conmigo solidariamente en todas todas las latitudes y con todas las acciones muchas gracias un aplauso para para la compañera Mayita todos bueno ahora la otra canción compañero Luis Ostega los agarré desprevenido miren nosotros tenemos que vivir felices felices porque salimos sobrevivientes de este ataque del virus y del COVID nos lo hicieron a toda la humanidad no crean que eso fue casual y también tenemos que saber que tenemos un país como el que yo estoy viviendo que es el de Venezuela que está dando un ejemplo de resistencia global que no es una persona ahorita fuimos a votar sobre la conciencia que teníamos acerca de de un territorio que ancestralmente es nuestro y fuimos a votar 10 millones 500 mil personas ¿sabe cuánto es eso? el 58% de todo el patrón electoral porque nosotros tenemos 32 millones de habitantes y votan aproximadamente los económicamente activos son los que tienen de 18 a 60 son los que tienen según nuestra constitución y votó más de la mitad entonces ¿qué quiere decir eso? que hay conciencia crítica hay madurez política y tenemos que fijarnos en quién leer hoy en día yo les voy a llevar esta canción que es de un mexicano de Marco Antonio Muñiz pero es muy bonita escucharlo porque a la vez no podemos dejar que se pierda el bolero no podemos dejar que se pierda el calicho no se podemos dejar que se pierdan ciertas canciones ciertas músicas que fue con las que nosotros conocimos a nuestras esposas las madres de nosotros se enamoraron con esas canciones y es ese sentimiento el que nos une desde allá desde el río Bravo hasta la Patagonia este dice así de Marco Antonio Muñiz recuerdo de un ayer que fue pasión el suave titilar que ayer yo vi cómo sentir tu raro amor de ayer mi estrella solitaria llorará de amor dame la tierna luz que tiene tu mirar que como el titilar de una estrella de amor y el excesis profundo de pasión mi beso triste yo te brindaré y el tu losana frente colgaré la estrella de este gran amor recuerdo de un ayer que fue pasión el suave titilar que ayer yo vi en tu dulce mirar tu amor sentir tu cara angelical rosa de abril como quisiera yo amar y ser la mística oración que hay en ti pero al no sentir tu raro amor de ayer mi estrella solitaria llorará de amor dame la tierna luz dame la tierna luz que tiene tu mirar que como el titilar de una estrella de amor y el excesis profundo de pasión mi beso triste yo te brindaré de tu losana frente colgaré la estrella de este gran amor dame la tierna luz que tiene tu mirar que como el titilar de una estrella de amor y el excesis profundo de pasión y nuestro triste yo te brindaré de tu losana frente colgaré la estrella de este gran amor ahí les dejo esa de muchos recuerdos ¿verdad? esta gracia tiene otra tiene otra ¡Bravo, bravo! ah Mayita para ti también es una serenata para las muchachas vamos vamos aprovechar el tiempo esa costumbre vamos a aprovechar el tiempo no no canta ahora claro como no ya para después Iván quiere hablar venga Iván venga Iván feliz 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 día de de estar aquí con nosotros en información al desnudo Iván vamos compañeros el tiempo está pasando Iván 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 compañera Gloria compañera Gloria vamos compañero Iván sí es 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 que este momento es muy difícil a gente pensar en natal con aquella conchón de nuestro fin Jesús de Dios carcado de sangre es muy difícil ¿no? no le escuchamos no le escucho yo voy a traducir un día a gente va a vencer todos ahí ok compañero el compañero pienso que por un problema técnico habló muy bajo mas dijo que desea feliz navidad para todos y todas que haga paz en Ucrania en Palestina que no podemos que no podemos parar tenemos que seguir luchando bueno vamos a ver chanel compañero chanel usted escucha se escucha por favor abra su micrófono y deja su mensaje de IIT para nosotros chanel chanel no está María Núñez nos escucha María Núñez chanel como que se ha durmido y de afino ahí está chanel sea bienvenido compañero su mensaje no tenemos tiempo pero podemos escuchar un minuto dos chanel habla chanel 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 Solidaridad a los hermanos de Haití que sufren con la opresión de la burguesía de Haití y de Estados Unidos. Nosotros estamos con ustedes, somos solidarios y esperamos que Haití luego se libere de la opresión de los enemigos de Haití. Y muchas felicidades para ustedes de Haití y que tengan un año nuevo de paz y de conquistas, de victorias. Hay allá para ustedes, hermanos. Hay allá. Hay allá. Tenemos una última que es lo que llamamos... Hay una paciencia, compañero. Villancico. Espera un poquito. Villancico, Villancico. ¿Alguna persona que aún no habló y le gustaría hablar? María Luisa nos escucha. Gracias por su solidaridad y su apoyo. Sí, compañero. Sí. Estamos felices por contar con usted y que colabora siempre. Ahora sí, compañero Luisa Ostega. Gracias por su solidaridad internacional y su apoyo al pueblo. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Es la solidaridad mía de Maíta, de Patricia Carvajal, de Luis Chiquinca, de Luis Ortega, de María Nunes, de Iván, del compañero Luisa Ernesto Guerra. Y de todos los compañeros y de todos los compañeros y de todos los compañeros y compañeras que hacen el programa de información. Compañero Luisa Ostega, ahora la canción suya. Esta es un villancico que nosotros llamamos aquí en Venezuela villancico a las canciones de Navidad. Antes siempre digo una introducción rápida. La Navidad para nosotros es Navidad venezolana. Tenemos nuestros propios santos, tenemos nuestras propias cosmologías. Los aborígenes nuestros tienen su propio día de celebrar. Porque es que nos impusieron que el 24-25 nació Jesús. Pero si vamos a la época de la historia, sabemos que fue más o menos como en abril del año que viene. Más o menos sería el tiempo. Porque en el tiempo de Jesús, que se hablaba arameo, no existía julio, que fue un mes que pusieron por Julio César. No existía el mes de agosto, que era Augusto, otro emperador romano, que también impuso un mes, periodo, y así sucesivamente. Pero aquí tienen esta que quiero que canten conmigo, que es del maestro Soho venezolano, que en 1874 la hizo. Es así. Mira cosas bellas, mira, mírame, que el alma me llora, que el alma me llora. Me llora el amor, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Bueno, hoy les digo que todo este año ha sido de mucho trabajo. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos, como dice mi comandante, un morral de cosas que hacer para cambiar el mundo hacia un mundo mejor. Él nos decía, el socialismo es el camino a la vida y el capitalismo es el camino a la muerte, el camino al infierno. Es que lo podemos ver rápidamente, que como un país puede ser completamente bueno, cristiano, con gestos de humanidad, cuando a los 16 años tienen que ir a prestar servicios y no son prestar servicios militares como nosotros aquí en Latinoamérica, que nos quedábamos dormidos en la garita. A esas personas, esos norteamericanos, jóvenes, y los que no son norteamericanos, que se llevan como carne y cañón, cada vez que hay un presidente tiene que haber una guerra. Entonces, ¿cuántos no han matado? El tercer mandamiento dice no matar. Entonces, ¿qué país puede ser bueno o puede estar encaminado hacia lo bueno? Y puede ser ejemplo de tratar de influir en los demás que tienen que vivir una vida como la de ellos cuando lo que utilizan es la guerra, es la muerte. Y esos son los valores que nosotros estamos en contra desde la época de la colonia y que gracias a nuestra forma de ser, a nuestras políticas, a nuestra valentía de nuestros próceres, Bolívar, San Martín, todo, Sucre, todos los que han participado, que una gran mayoría salieron de aquí, de Venezuela, a independizar a otros países, podamos nosotros estar de acuerdo con llevarnos con una política unilateral, que es una política de mar. Entonces, en este año que viene, en 2024, desde aquí de Venezuela, le decimos que hay que tener fortaleza, resistencia, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, lucha, batallas y victorias. Lucha, batallas y victorias. Y unidos porque en unión cívico-militar, escuchen bien, en la unión cívico-militar de cada uno de nuestras sociedades, de cada uno de nuestros países, de cada uno de nuestros pueblos, es que está la victoria. Esas militares salen del pueblo. Cuando nosotros comenzamos la revolución, lo primero que comenzamos la revolución es en las Fuerzas Armadas, creándole una conciencia crítica de protección a quienes son su familia, que viven fuera, que viven en los ranchos, y luchar para que ya no vivan en ranchos, para que vivan en mejores posiciones, para que tengan su asistencia pública de salud, como lo estamos haciendo nosotros aquí. Que cada uno tenga su comida en su casa. Que este diciembre, que lucharon los opositores nuestros para que tuviéramos sufrimiento, como dijo el embajador de Estados Unidos y la embajadora de la mujereta del Comando Sur, que quería vernos doblándonos el codo, pues se van a tener que meter eso por donde más le quepa, porque el pueblo venezolano ha hecho lo suficiente para vivir en paz en este año, victorioso, y que el año que viene, que es un año de votaciones, también vamos a saber elegir y seleccionar a una persona que va a ser presidente, que se parece a su pueblo, que no se parece a ningún gringo, ni impuesto por ninguna oligarquía, y eso es lo que le arrecha. Es que nosotros sabemos que tener nuestra posición y nuestro camino, el socialismo del siglo XXI para todo el mundo. Amén. Muchísimas gracias, compañero Luis Ortega. Y bueno, recuerdo a los amigos y amigas de América Latina y del Caribe, y también del mundo, que nos escuchan, que nosotros estamos en el programa Información Audisnudo. Hoy, sábado, conversando con América Latina y el Caribe. Hoy hicimos algunas noticias importantes de distintas situaciones, y hablamos un poco también de la Navidad, de la paz, de la justicia social y la fraternidad. Entonces, pido a ustedes todos que comenten, que continúen compartiendo este programa a través de los canales de YouTube y Facebook. Este programa tiene el comando de María Luisa Núñez, que ha sido capaz de reunir tantas personas de tantos países para discutir nuestros problemas y proponer un mundo nuevo. Entonces, espero que esta lucha que estamos planteando por la gloria eterna, por la paz, por la felicidad y por la justicia social, pueda ocurrir en Venezuela, en República Dominicana, en Perú, en Brasil, en Costa Rica, en Ecuador, en Argentina, en Haití, en Cuba y en todo el mundo. Y con la lucha de ustedes, y con el planteamiento de ustedes, con las palabras que han dicho aquí, que seguirán diciendo siempre, cada día y en cada lucha y en cada momento, nosotros podamos formar opinión pública, conciencia política, espíritu de solidaridad. Que el próximo año sea así. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por la contribución que están dando y han dado siempre y por el día de hoy. Muchas felicidades. Muy buenas noches y un esperanzoso amanecer. Información al desnudo sale del live ahora. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Chao, Mayaya, los pueblos latinoamericanos. Feliz Navidad. No vayan a comer mucha yaca. Adelante siempre. No vas a comer mucha yaca, Patricia. Un abrazo grande para todos, compañeros. Hasta luego, Patricia. Hasta luego, Viapino. Iván. Saludos a todos de Pet Semillas de Libertad. La bendición, la bendición a todos en nombre de Jesús, para que estos días sea un día de felicidad y de unión familiar con ustedes. Desde aquí, el mensaje de información al desnudo, desde nuestra comandanta, María Núñez. Que pasen un bello fin de semana. Nos vemos el año que viene. Hasta la victoria.